Las lenguas son mucho más que herramientas de comunicación. Son canales de herencia humana. Las lenguas indígenas, en particular, son sistemas únicos de conocimiento y comprensión del mundo. Cada lengua indígena tiene un valor incalculable para la humanidad. Son tesoros cargados de historia, de valores, de literatura, de espiritualidad, de perspectivas y conocimientos desarrollados a lo largo de milenios. En el Año Internacional de las Lenguas Indígenas exigimos valorar la dimensión cultural y lingüística de los pueblos indígenas. El idioma representa la identidad y la cultura. Al mismo tiempo, representa el código y la ideología de los pueblos. Es parte de los tesoros más preciados que nos han dejado nuestros antepasados. La propuesta de Lenguas Indígenas Outcome Document post-2019 should include the direct and proactive involvement of indigenous peoples and be the platform which provides the necessary commitments and proactive measures to ensure the continued survival, dignity, well-being and revitalization of indigenous languages. Lenguas Indígenas ¡Gracias!